No es solamente, en mi visión, el sindicalismo una herramienta de la política, es parte de la construcción política. También es política el sindicalismo. En Misiones intentamos, con debido respeto, darle una vuelta de tuerca más en este proceso que nosotros consideramos que debe ser evolutivo. Dijimos, las fuerzas sindicales, sobre todo las fuerzas que están ligadas al mundo del trabajo público, ejemplo, la docencia, deben ser coautores de la política. Ese paso nunca se había dado. Hubo una compañía directa porque hubo una evolución en la concepción del sindicalismo y de la política. Los jóvenes vienen con una idea muy similar a la que yo estoy planteando. La sociedad nos está exigiendo a la clase política cosas como esta. Hoy, en nuestra sociedad, sabiendo que hay en la provincia de Misiones un gobierno de carácter netamente popular, que jamás ha atentado ni atentará contra la clase trabajadora, que no es un gobierno oligárquico, que no responde a intereses, a mega intereses extraprovinciales, que respondemos a quienes respondemos, al pueblo, a un proyecto misionerista. Ambos, gobierno y sindicato, compartimos una historia. La sociedad lo vio bien, la sociedad quiere más de eso, pero que la normalidad sea el trabajo del conjunto. Un trabajo sindical. Juntos podemos. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias por ver el video. ¡Gracias!